Hemos vuelto, holi. Bueno, hoy día vamos a hablar nuevamente de algo facilito que es cambiar el fondo. Bueno, obviamente tienen que tener abierto su aplicación que en este caso es VTube Studio y estamos viéndolo desde el computador. Entonces, si quieren poner un fondito, bueno, tienen que saber que el segundo botón de arriba abajo, o sea este, hacen clic y les va a salir los diferentes fondos que ya vienen, por eso dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9 y algunos otros que son bien bonitos, no les voy a mentir, pero a mí me gusta obviamente el verde porque sí puedo ponerlo con transparencia en Premiere, porque eso es como para editar los vídeos. Y si quieren poner uno suyo, lo que tendrían que hacer es hacer algo muy similar a como si sufriesen su modelo de VTube aquí, entonces podemos hacerlo de la manera cortita que es apretar el icono, el primero, importar, abrir el folder, la carpeta, y acá va a salir todos los modelos que ustedes tienen, pero no es lo que necesitamos en este momento. Vamos a ir a streaming assets, le damos clic y acá va a salir background, el primero, le vamos a hacer clic y acá podemos ver todos los fondos que tienen arriba, por ejemplo yo tengo mi pieza y el fondo que ocupo a veces para hacer vídeos, entonces si quieren subir uno nuevo solamente tendrían que ponerlo acá. Pero Fran, no sé si estoy cachando, pero ni siquiera sé qué imagín poner. No te preocupes, lo tengo todo controlado. Entonces voy a enseñarles la vía de Canva. Canva es gratis, ustedes hacen una cuenta y bueno, cuando lo tengan hecho ya ingresan. Bueno, entonces vamos a crear un diseño. Si no están seguros de los tamaños que desean, por ejemplo este, el 3, es a lo largo, entonces pueden ir a propiedades, van a detalles y acá dice el tamaño del archivo o por ejemplo el del verde. Debe ser 1920x1080 pero no estoy segura. Es así, 1920x1080. Entonces vamos a crear un diseño y le dan a tamaño personalizado. Bueno, había configurado los gestos y como apreté todas las cosas habidas y por haber, todo lo que grabé, no sirvió de nada y no hay que hacerlo de nuevo porque no me di cuenta que se activaron. Retomando lo anterior entonces, vamos a poner un tamaño de 1920x1080. Ustedes elijan el que quieran, no es necesario que sea igual. Y vamos a elegir una plantilla en el área de plantillas. Acá, por ejemplo, tomé esta, pero las cosas que no me gustaban las eliminé. No es necesario que tengan todo eso, así que también pueden modificar los colores. Acá me moré caleta tratando de elegir uno pero tómense su tiempo. Esto fue solamente para el vídeo, así que lo voy a poner rapidito. Con este botoncito de aquí pueden elegir el color que más les guste y no necesariamente que viene recomendado o el que viene como por orden de combinación de los colores que ya tenían antes. Y en este otro podemos ver los diferentes elementos que nos ofrece Canvas. Recuerden que hay estáticos y animados y como Canvas puede ser también de pago. Hay unos que tienen como marca de agua, por ejemplo, los soles de acá suelen tener coronitas. Esos se pagan y va a salir con esta marquita. Cuando tengan listo su fondo, el archivo lo pueden exportar como mp4 si es que se mueve o jpg png si es que es solamente estático. Entonces tienen que apretar compartir y va a salir la zona de descarga y acá eligen el formato que ustedes deseen y que sea compatible con VTube Studio para poder ponerlo en la zona de fondos. En este caso elegí mp4 se demoró caleta en descargar así que tengan paciencia y cuando estén listos vayan a la zona donde descargaron su archivo donde lo guardaron y lo copian y lo pegan o pueden solamente tirarlo como yo lo hice. Entonces teniendo abierto VTube Studio vamos a buscar nuestro fondo. Recuerden que si no les aparece tienen que reiniciar la aplicación. Apretan Alt F4 o lo que ustedes quieran y lo abren nuevamente. Vamos a hacer clic nuevamente en la zona de fondos y vamos a buscar según el nombre que le pusimos a nuestro documento. En este caso era cielo. Lo seleccionamos y listo eso es todo. Aquí está el fondito recién hecho. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerden que me pueden seguir en Twitter y también acá en YouTube y próximamente quizás en Twitch. Ya lo configure todo así que solamente me faltan los ánimos y las ganas y ese tipo de cosas. ¡Chao!